Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la cocina de Sandra Tower Online. Hoy junto a Celinda, la marca número uno en el mundo de la repostería, les enseñaremos a preparar deliciosos cupcakes de chocolate con frosting de trufa. Y para hacerlos utilizaremos Cocoa Celinda, la preferida de los reposteros más exigentes, y además la cobertura de chocolate gourmet Celinda. Por lo tanto, ya mismo comenzamos con estas deliciosas preparaciones. Lo primero que hacemos es colocar media taza de Cocoa Celinda en un recipiente. Le agregamos una taza de agua bien caliente. A continuación, mezclamos muy bien la cocoa para que se disuelva totalmente, y después la dejamos enfriar a temperatura ambiente. La vamos a reservar y ahora lo que vamos a hacer es cernir los ingredientes secos. Por lo tanto, colocamos primero en el cernidor harina. Agregamos polvo de hornear. También añadimos bicarbonato de sodio y procedemos a cernir. Terminamos de cernir los ingredientes secos, reservamos, y ahora en este bol vamos a colocar mantequilla. Añadimos azúcar. Hay que batir hasta que la preparación quede suave y esponjosa. Ahora vamos a añadir vainilla. A continuación, agregamos dos huevos, pero hay que hacerlo de uno en uno. Agregamos el segundo huevo y seguimos batiendo. Nuestra preparación está bien cremosa, por lo tanto, en este momento, le vamos a agregar los ingredientes secos. Incorporamos primero la mitad. A continuación, batimos. Y cuando se haya incorporado totalmente la harina, colocamos la segunda parte. A continuación, incorporamos la cocoa con el agua, que ya está a temperatura ambiente. Como ven, queda una masa bien cremosa. Miren cómo queda. Ahora acomodamos en nuestro molde grande de cupcake los moldecitos pequeños. A continuación, con la ayuda de una cuchara, procedemos a rellenar. Yo le estoy poniendo a cada uno más o menos unas tres cucharas, nada más. Y los llevamos al horno por 20 minutos a 180 grados centígrados. Y hemos retirado nuestros cupcakes del horno. Los hemos dejado enfriar sobre una rejilla, como pueden apreciar. Y han quedado muy suaves y deliciosos. Miren lo esponjocito que es. Y lo voy a cortar para que lo vean por adentro. Miren cómo es de húmedo y de delicioso. Para que todavía estén más deliciosos, vamos a preparar frosting de trufa. Y lo vamos a hacer con una base de ganache de chocolate. Y para hacerlo, necesitaremos 250 gramos de la cobertura de chocolate Celinda Gourmet. Agregamos una cucharilla de mantequilla. Encima vertemos una taza de crema de leche bien caliente. Y dejamos que repose por 5 minutos. La cobertura de chocolate Gourmet Celinda ya se fundió con la crema y la mantequilla. Y miren qué lindo el brillo y el color que tiene. En este momento lo que vamos a hacer es cubrirla con plástico firma. Lo importante es que toque la superficie del ganache de esta manera. Y ahora lo llevamos a la heladera por 15 minutos. Pasaron 15 minutos. He retirado nuestro ganache de la heladera. A continuación procedemos a batir nuestro ganache de esta manera para que se vaya aireando. Y miren cómo va cambiando la textura. Y ahora lo llevamos al congelador por una hora. Nuestro ganache estuvo en el congelador por una hora. Y como ven, está mucho más espeso. Es momento entonces de batir. Como ven, ya tenemos un frosting delicioso, cremoso. Y en este momento vamos a decorar nuestros cupcakes. Colocamos nuestro frosting de trufa adentro de una manga y con una boquilla rizada. Empezamos a ponerle su toque especial. Y también utilizamos grajeas de colores. Realizamos el mismo procedimiento en otro cupcake. Y utilizamos otro tipo de grajeas coloridas. También hemos preparado frosting de trufa con chocolate blanco celinda. De la misma manera que lo hicimos con el de chocolate gourmet. También decoramos con algunas grajeas coloridas. Ya hemos terminado de decorar nuestros cupcakes de chocolate. Que quedaron realmente deliciosos con los frosting de trufa. Que hemos preparado con el chocolate blanco y con el chocolate gourmet de celinda. Ahora les toca a ustedes prepararnos para disfrutarnos con los más pequeñitos de la casa. Y no se olviden que Celinda es la marca número uno en el mundo de la repostería. Ahora sí, a comer muchos cupcakes de chocolate y buen apetito. Conmigo será hasta una próxima. Chau, chau.